Música Por 70 años en la línea, de maestros hasta. Hacemos trajes de nubias a la medida, todo eso a la medida. Pantalones, trajes para caballeros, para señoras, para madrinas, para bautizos, para fiestas. Le metemos unas cañotas de roble, un par de cañotas de roble aquí con esto da una calor. Le meto en el congelador, como están tan duras, les puse agua a ablandar. Las meto en un congelador, después se cuesta, se le cuesta con un poquito de agua, sal y un poquito de nevedad, riquísimas. Después comemos y para asar también, pero para asar ya están muy duras. Tiene que estar más o menos despreso, las meto en agua. Se le saca la casca, con un cuchillo, bueno, y le mida esteña. A ver, esta ya casi vale para asar, empieza ya a ablandar. A ver, esta ya casi vale para asar, empieza ya a ablandar, riquísimas, 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 riquísimas. A ver. Gracias por ver el video.